Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se encuentra Cristóbal en el sureste de nuestro país y es que precisamente ya es tormenta tropical de Nueva Cuenta a la una de la tarde. El Centro Nacional de Huracanes de la Florida reportó a Cristóbal como tormenta tropical de Nueva Cuenta dirigiéndose hacia el norte de lo que es Yucatán a una velocidad de 19 kilómetros por hora. La Florida actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a una razón de 19 kilómetros por hora. Ahí está la tormenta tropical. Vamos al siguiente mapa que le presento y ahorita regresamos al que sigue. Mire, esa es la dimensión, le decía, de las bandas nubosas, es muy importante, de Cristóbal. Para que lo conozca bien el sistema no es necesario que sea huracán, tampoco es necesario que llegue a ser una tormenta tropical, pero poco a poco se va organizando mejor la nubosidad para que pueda convertirse en un peligro sobre todo de lluvia, de lluvia para los lugares donde vaya pasando. ¿Dónde va pasando en este momento? Bueno, pues precisamente Cristóbal bordeó la bahía de Campeche y de ahí se dirigió hacia el norte de la península de Yucatán, en donde va a salir durante el fin de semana, durante esta noche y fin de semana, hacia las cálidas aguas del Golfo de México para dirigirse al norte del Golfo de México, al sur de Estados Unidos. Lo vemos, ahí está la composición que usted ve prácticamente. Las bandas nubosas de Cristóbal ya está tocando lo que es Florida. Vamos al siguiente mapa de recorrido. ¿El anterior? El anterior. Exactamente. Y si lo vemos aquí, bueno, pues ahí está para el viernes a las 4 de la mañana. Está precisamente al sureste de lo que es la península de Yucatán. Posteriormente va ascendiendo para lo del sábado. El sábado, precisamente, a la 1 de la mañana, se encontrará ya afuera en las aguas del Golfo de México. A la 1 de la tarde del sábado ya estará a la mitad de lo que es el Golfo de México para continuar su recorrido hacia lo que es precisamente Luisiana. De hecho, habían puesto como punto de impacto lo que es el puerto de Port Fusion en Luisiana y prácticamente se va acercando en esa zona. Pero sus bandas nubosas, como ya lo vemos, que es grande y que está organizado el sistema, podría afectar incluso con lluvias a Mississippi y también al estado de Texas. Así que, bueno, pues es muy importante decirle que ahora ya que está viajando sobre lo que es la península de Yucatán y dejando Campeche, está dejando lluvias muy fuertes. Ha dejado lluvias muy fuertes. Ya van tres días de intensa lluvia en lo que son los estados de Campeche y de Yucatán, alejándose del estado de Veracruz y de Tabasco, pero donde no se descarta que exista todavía probabilidad de lluvia para las próximas horas. Así que es muy importante. Ahora se estaban registrando lluvias también en Orizaba, en Jalapa, en la zona centro del estado. Y es muy importante, sobre todo porque esto también lo está ocasionando, el aspa que va girando de esta tormenta tropical, que de cualquier forma, por eso el ciclón tropical se va organizando las nubes y van girando en contra de las manecillas del reloj. Y esta aspa es la que trae lluvia y viento a los lugares donde pues llegan precisamente sus bandas nubosas del centro hacia lo que es el exterior del sistema. Así es como se va comportando Cristóbal.